A la gata Siempre van a hablar Pero no importa Los gays siempre van a hablar Yo no sé siempre, yo he sido así Por nadie yo voy a cambiar Mi manera de pensar Que digan lo que quieran de mí Que hablan de mí, que me pinta Y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí, que me pinta Y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que tú hablan de mí Que me pinta Y quieren lo malo pa' mí Y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que me pinta Y quieren lo que quieran de mí Y quieren lo que quieran de mí Que me pinta Y quieren lo malo pa' ti Siempre van a hablar, pero no importa El jefe siempre, siempre, siempre va a hablar Que digan lo que quieran de mí, que yo sé Que hablan de mí, que de mí y a mí Quieren lo malo, mami Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Que usted dice Que tú hablan de mí, que de mí y a mí Quieren lo malo, mami Que digan lo que quieran de mí Que soy de López O El rey lebrón Surprise ¿Qué es? ¿Dónde es el niño? Mira lo tuyo allá ¿Qué más para la música? Sí Me dijiste hola Con una sonrisa Por cierto, tan linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa Cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez Que me mirabas Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime qué opinas ¿Crees que existe el amor A primera vista? La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre O ya está ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Tarditos reyes No me gusta Salver El chaval Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti Cuáles son tus gustos Cuántos años tienes Y a qué te dedica Si salgo Llegó güey de puro Y para que no suerte Te va a salir Y me trajo el otro día Tranquilo Y me trajo el otro día Paró Y me trajo 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 Si tu corazón Por el momento es libre O ya está ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Alguien me lo ha robado Y me trajo Por el momento es libre Y me trajo 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El tipo que te ama Así como eres Que después del amor En su pecho te duermes Que acaricia tu pelo Te habla de amor Te dice otras cosas Que te dan calor De mañana despierta sonriendo Tu mirada diciendo Ese tipo soy yo Yo soy el tipo exacto para ti Que te hace feliz y que te adora Que seca tu llanto siempre que tu lloras Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El tipo que siempre te espera sonriendo Y te abre la puerta del carro diciendo Que esta apasionado que es loco por ti Te besa en la boca y vuelve a decir Que ha sentido tu falta y reclama Porque te ama Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Luché 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 por tu amor Luché 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 por tu amor Ese tipo soy yo El que te llama a cada hora Para saber de usted señora Luché 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 Por tu amor Luché 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 Por tu amor Ese tipo soy yo El que seca tus lágrimas Cada vez que tú lloras Luché 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 Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Luché 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 Por tu amor Luché 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 Por tu amor Ese tipo soy yo El que te llama a cada hora Para saber de usted señora Luché, luché por tu amor Luché, luché por tu amor Ese tipo soy yo El que seca tus lágrimas Cada vez que tú lloras Luché, luché por tu amor 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 El bueno Luché, luché por tu amor Mi amor El que seca tus lágrimas Luché, luché por tu amor ¿Te quedo parado? No, hombre, deja... ¡Hey Lee! Comienza de nuevo No, comienza de nuevo ¿Habia la silla de marco? Sí, deja... ¿Ah, silla de nuevo? ¿Crees que saca otra? No, ahora está bien ¿Crees que saca otra? No, está bien ¿Crees que saca otra? No, ahora está bien ¡Ay, ay, el festejado fuera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se vino esto abajo! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra 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 vez! ¡Gracias! 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 ¡Estoy bien! ¡Cabrón! ¿Qué fue, hermano? ¡Para la araña! ¡Esto va a ser acá! ¡Que se agarró la silla, eh! ¡Que se agarró la silla! ¡Que se agarró la silla! ¡Estoy bien! ¡Oye, no a la señas, que todo el mundo no ha aceptado! ¡Empate, empate, empate! ¡Dale otro! ¡Empate, empate, empate! ¡Dale otro! ¡Ahora sí perdiste! ¡Ahora sí perdiste! ¿Perdiste, Francina? ¡Sí! ¡Me quedan un ratito malo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 Que existe en nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Es que amor Tu pirata de amor Luego despertó Mi gran ilusión Y a ver equipaje que guardó mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregue Porque eres tú la que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir Qué sería de mí en esta vida Sin ti, sin ti Y Dios bendiga siempre 290-410 290-410 490-410 390-410 390-410 390-410 790-410 290-410 490-1 390-410 490-1 4 Pepsi 490-411 490-411 2490-411 590—412 590-412 490-590-416 ¡Ven, niño, ven! ¡Papárate! 2. 2. 3. 2. 3. 3. 9, 0, 3, 9, 8. Vamos a ser español ahora. Ok. Dos, nueve, cero, tres, nueve, ocho. ¡A la dos! ¿Y al reír de una playa? ¿Por qué? ¿Y al reír de una playa? ¡Oh, yeah! ¡Ah, you just gave me one! ¡Everybody has a playa! ¡La foto primero! ¡Everybody has a playa! ¡Go get your playa! ¡Ahí está! ¡Mira, mira! ¡Ahí está! ¡Ya, llenáte la pantalla! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Take a picture! ¡Turn around! ¡Smile! ¡Turn around to Papa! ¡Smile! ¡Turn around, Isis! ¡And look at Papa! ¡Más atrás! ¿Por qué no te vayas? ¡Palo! ¡Pota Piñara! ¡Pota Piñara! ¡Pita que la compran! ¡Pota Piñara! ¡Pota Piñara! ¡Pota Piñara! ¡Se que está igual! ¡No! ¡Ya no mueve! ¡No! 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 Uno, 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 uno A ver, a ver. ¡Rómpela, rómpela! 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 ¡Rómpela, rómpela, rómpela! ¡Rómpela, rómpela! ¡Rómpela, rómpela! ¡Rómpela, rómpela! ¡Rómpela, rómpela, rómpela! ¡Rómpela, rómpela! ¡Rómpela, rómpela! ¡Rómpela, rómpela! ¡Gracias! ¡Gracias!